Muchísimas gracias José Luisana por este recibimiento, yo los extrañaba muchísimo a todos también de madrugar a estas horas de la mañana y acompañarlos con toda la información del pronóstico del tiempo gracias a Paola Tanguma por estar presente en este noticiero cubriéndome durante casi todo el mes de enero pero ya estamos arrancando el mes de febrero con toda la actitud ya bien sanitos y con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana 16 grados es lo que nos marca el termómetro, el viento ligerito, completamente en calma la humedad por supuesto que se mantiene media y la presión atmosférica en mil veintiocho milibares para hoy no hay pronóstico de precipitación, a disfrutar al máximo estas condiciones con las que arrancamos el mes de febrero temperaturas sumamente agradables a esta hora de la mañana, vean nada más 13 grados dominando en García, en Santa Catarina, en Santiago y también en Juárez luego nos vamos con 14 grados hasta Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta seguimos con valores entre los 15 y los 16 en municipios como San Pedro, Monterrey y Guadalupe ¿Qué nos espera para esta jornada? Condiciones de cielo completamente despejadas nulo pronóstico de precipitación, nuestra máxima estará alcanzando valores entre los 20 y 23 grados sumamente agradable y por la noche templada la situación con un valor de 18 grados el día de mañana muy similar tendremos también un amanecer de 10 grados, nuestra máxima en 22 grados con cielos parcialmente nublados pero seguimos sin potencial de precipitación durante toda la semana vean nada más el jueves, ubiquen el jueves como la temperatura máxima llega y alcanza valores hasta 36 grados mucho calor para este jueves hay que considerarlo, lo que es miércoles y viernes agradable valores máximos de 28 y 24 respectivamente y las mínimas continúan en temperaturas entre los 12 y los 15 grados como le mencionaba sin pronóstico de lluvia gracias a sistemas de alta presión que están dominando en gran parte de la República Mexicana hay nulo pronóstico también para el occidente, parte del norte, noreste e incluso noroeste del territorio mexicano en donde si siguen las lluvias es acá en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca lluvias fuertes en algunos sectores, por qué razón, por el paso del frente frío número 33 que ya está próximo a abandonar la península de Yucatán tenemos evento norte, hay que estar pendientes también con estas rachas de vientos que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora en todo el litoral del Golfo de México incluyendo por supuesto la península de Yucatán aquí nos vamos a dar un breve recorrido por las principales ciudades del territorio nacional para constatar cómo nos irá el día de hoy por ejemplo en Hermosillo, calorcito, 31 grados hoy la temperatura máxima con cielos parcialmente nublados Ciudad Juárez y Chihuahua, amanecemos con temperaturas frías, 5 grados Mazatlán, la máxima llega a los 26 después nos vamos hacia el centro Guadalajara y la Ciudad de México parcialmente nublado, completamente despejado en la Ciudad de México sí estará fresco mínima de 11 y la máxima llegando a los 19 en Veracruz, cielo completamente cerrado con alta probabilidad de precipitación y la máxima llegando a los 24 grados continuamos con pronóstico de lluvia como ya le mencionaba en municipios de la península de Yucatán Campeche, Mérida y Cancún reportarán condiciones de nubosidad las temperaturas máximas van de 25 a 27 grados y ya para finalizar en el noreste mexicano vemos escasa nubosidad nulo pronóstico de lluvia lo que ya le platicaba hace algún momento y bueno, las temperaturas máximas irán desde los 17 hasta los 22 grados así la situación en nuestro país el día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 59 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto menguante que cambie este jueves, jueves 4 de febrero hasta aquí con mi reporte vuelvo más adelante muy buenos días